Tenemos una entrevista a varios kilómetros de acá con Fer Vázquez que está en Miami como para no darle prioridad al aire. Él es cantante, productor musical, compositor uruguayo, no hay gente que no lo conozca y le damos la bienvenida a Adictos al Wi-Fi. Fer, muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el tema por allá por Miami, el tema temporal? ¿Cómo lo estás pasando? Bien, iba a haber un huracán por acá, pero por suerte pasó un poquito lejos. No pasó por acá por Miami, pasó un poquito más al norte y cuando tocó la tierra ya no estaba tan fuerte, por suerte. Sí agarró a Amas, hizo un destrozo importante. Bien, afortunadamente no hizo ningún daño mayor en lo que es la zona de Miami, que era algo que se temía. Fer, andás de estrenos, andás con la actualidad de Rombay a pleno, Rombay que está sacando un hit atrás del otro. ¿Cómo estás viviendo la actualidad de Rombay que está haciendo, bueno, como bien decíamos, un hit y un temazo atrás del otro? Sí, gracias a Dios, fue súper bien con las últimas canciones que hemos sacado, con Rombay que fue hasta disco de la otra en Estados Unidos. Después vino dos para dos, que siguió un poco la línea musical de Rombay y a la gente le gustó muchísimo también. Y además es súper graciosa como la tomamos en vivo y eso por la temática de la canción en sí. Y bueno, ahora Ganitos nos tiene también muy contentos, muy orgullosos, porque sentimos que es una evolución también a nivel musical y grupal. Y a la gente le ha gustado mucho. Es una canción bastante diferente para el grupo, porque es como más chill, es más tranquilo. Es también para escuchar y nosotros para rumbear. Bien. Fer, vos siempre, además de cantante, estuviste muy abocado a lo que es la producción musical. ¿Cómo es esto de reconvertirse y saber cómo hacerlo a lo largo del tiempo para enfocarse a los públicos y a los gustos que van cambiando? ¿Te basás en algún otro artista? ¿Vas viendo qué le gusta a los públicos? ¿Cómo te basás para hacer esos cambios a lo largo del tiempo? ¿Sabés qué es un desafío que me parece que tiene todo músico y todo productor? El hecho de reinventarse. Porque uno de repente puede, por el momento, tener como una moda, ¿no? Pasando por un momento musical, pero eso va a pasar y las tendencias van a ir cambiando. Y uno tiene que saber leer y ser inteligente para eso. Creo que ha sido uno de nuestros desafíos. Creo que algunas canciones las hemos hecho mejor que otras. Pero en ese sentido siento que nada. Por ejemplo, con Me Voy, que era un gran paso porque era una nueva etapa de la banda. Con Me Voy lo hicimos muy bien. Que era el primer cambio, ¿no? Pasar de la cumbia pop a la cumbia más urbana, a una cumbia más moderna. Que se da a las tendencias, pero sin perder nuestro estilo y nuestra esencia. Entonces ahí estuvo el desafío y por suerte, nada. Nos fue súper bien. En el caso de la cumbia pop, como vos decías, fue un fenómeno que pegó especialmente en todo lo que es la costa rioplatense, Uruguay, Argentina. ¿Cómo fue ese impacto en el momento de ser tan bien recibido? Bueno, obviamente en tu tierra natal y en especial en la Argentina. Sí, la verdad es que la cumbia pop fue increíble. O sea, yo cuando la estaba haciendo no me lo esperaba. No me lo esperaba ni ahí. Yo soy un barrio a las afueras de Montevideo y pensaba solamente en que le gustara la gente de mi base y que la bailarían los bolichitos a su cerca de mi casa. Y la verdad se fue expandiendo cada vez más. Y todo mi equipo fue soñando cada vez un poquito más. Y creció muchísimo, creció por toda la región. Por Uruguay, después cruzó Argentina, a Chile, a Paraguay, Perú. Llevamos hasta Ecuador. Y en esta nueva etapa estamos como intentando llevarlo un poquito más allá. Nos puede costar tiempo, nos puede costar mucho trabajo, pero sí que las cosas, si lo tomamos con seriedad y con mucho esfuerzo, las cosas se van dando. La verdad que cuando mi cumbia pop cruzó a Argentina, a mí me dio una alegría tremenda porque sentí que me podía dedicar a esto. Para mí fue siempre agradecido con Argentina porque Uruguay es un país de repente chiquito y yo sabía que tenía un techo y que es muy difícil dedicarse a la música si estás jugando solamente en Uruguay. Ahora, Argentina es un público grande, entonces es un país muy grande con mucha gente, entonces yo me ilusioné muchísimo, me puse muy feliz. Para mí ahí fue un gran quiebre en mi vida. ¿Qué tal, Fer? Te saludo a Luis y te quería consultar con esto de reinventarse el tema de la composición. Sabemos que también armás las letras de rombay. ¿Te fue difícil el tema de cambiar de estilo musical? Fue difícil, sí. Vos sabés que estuve un año entero tirando poderes para todos lados, haciendo puras cagadas y estando un poco entrevedados porque, no sé, siempre salen como que pibes nuevos, ¿no? Me acuerdo cuando yo salí de mi momento, tenía 18 años y de repente que tenían 25 ya no entendían lo que yo hacía. Entonces yo tenía que entender lo que estaban haciendo los más chicos y las generaciones más chicas que es lo que quieren, pero sin perder como que mi esencia y lo que a mi generación les gusta, no sé, como que intentar abarcar más y no quedar como ya, como algo pasado, que es lo que les suele pasar a las modas. Creo que los artistas más grandes siempre tienen ese potencial de reinventarse y hacerlo de alguna manera. Entonces de alguna manera me lo tomé como un desafío e intentar hacerlo. Y bueno, me parece que con Me Bueno fue súper bien, fue hasta visto acá en Estados Unidos. Con Dos Pagos también y con Galitas viene súper bien también. O sea que estoy muy feliz y orgulloso de todo el equipo porque sé todo lo que trabajamos para que esa reinvención se iba de una buena manera y fue exitosa. Fer, vos hace un ratito contabas que al principio era un fenómeno que estaba acá en Uruguay, en Argentina, en esta parte, pero bueno, hoy por hoy estás en Miami promocionando tu música en todo un territorio que antes no era muy adepto a la música latina. ¿Cómo tomás vos que de a poquito nos vayamos metiendo con esta música latina en territorios que antes no era muy bien visto este género? Yo creo que antes tampoco era muy bien visto el reggaetón, ¿viste? Sí, pero siempre hubo abanderado el reggaetón como fue y como es Daddy Yankee, Don Amar, Jivalvin, Luma, Nicky Jam, Parruco. Yo creo que todos hacen un trabajo importante para que la música latina y el reggaetón en especial haya crecido, pero no estaba bien visto antes el reggaetón. Y si vos te fijás de la gasolina de Daddy Yankee, a la gasolina, a Despacito, que también la canta Daddy Yankee, con Ponzi, hay un gran cambio musical, hay una evolución del reggaetón. Yo pienso que también se puede dar eso en la cumbia, que es un género que es para bailar, que le gusta desde los chiquitos hasta la abuela, ¿entendés? Entonces yo le veo eso de ventaja a la cumbia. La verdad, Antonio, no era bien visto, pero ninguna música cuando nace es bien visto, porque todos los géneros nacen de la calle y nacen de los lugares más humiles. Entonces es como siempre muy criticado. Así nació el blues, así nació el jazz, así nació el jazz, así nació el jazz, así nació el rock. El rock estaba, se escuchaba en radios piratas, en el océano, había barcos con radios piratas, no se podían escuchar el rock. Y bueno, todos los géneros nacen así, con un poco marginados, pero de a poco van creciendo y se van volviendo más populares y siempre artistas que lo llevan más allá, que se lo toman en serio y dicen, ok, este género tiene que ser respetado y tratan de evolucionar. Yo creo que la cumbia tiene para evolucionar y que ya hoy está todo muy globalizado. Hoy se escucha la música a través de Spotify, a través de YouTube y esto hace que viaje para todos lados y que un hit en Argentina, en Uruguay, sea un hit en España y que Pablo Londra grabe con Ed Shevan y que es todo así. Entonces es una motivación para todos los músicos que hoy ya no hay fronteras. Es simplemente buenas canciones, ya no hay ni géneros, porque todo se mezcla. Entonces no sé si hablar de la cumbia o de qué hablar, sino que simplemente mezclar cosas y que quede bueno y que quede diferente. Porque hoy, canción a canción, hay que saber reinventarse. Con esto que mencionabas vos de la unión de artistas de diferentes géneros, ¿te gustaría estar cantando o que participe algún otro artista de un género diferente con Rombay? Sí, de hecho lo hemos hecho, pero todavía no lo hemos lanzado. Ah, bueno. Esto también enriquece mucho a los artistas y hace que se mezclen públicos, que de repente no hablan ni siquiera el mismo idioma, que se mezclen géneros, que se mezclen voces, estilos. Enriquece muchísimo. Me encantaría. Lo de hecho todavía no hemos lanzado, pero porque siento que, no sé, todo tiene su momento. Ya llegará el momento de Rombay mezclarse con alguna otra artista. Bien, o sea que tenemos un adelanto por ahí. Hemos logrado tener un adelanto. Fer, ahora en la actualidad, lo que todo el mundo conoce es Ganitas, que está haciendo un boom en redes sociales. ¿Cómo surge y cuál es el futuro de Ganitas y todo este movimiento nuevo de música que estás armando? ¿Cuáles son los próximos horizontes de Rombay? Bueno, tenemos ahora... Bueno, acabamos de venir de nuestro primer show acá en Estados Unidos, en un festival. Fue en Dells, al lado de Chicago. Tocó Carlos Vives, Sebastián Yatra, Parruco, tocó Zuna. Y dentro de todos estos artistas, nos llamaron a nosotros, cosa que hace un par de años he impensado, que llamen a una banda de cumbia, a tocar a Estados Unidos y al lado de esos artistas. Así que ya para mí eso fue increíble, fue una gran emoción para todos nosotros. Y ahora seguimos, seguimos acá al tour. Tenemos shows y promoción en México, tenemos promoción y shows en Colombia. Estamos armando cosas también en Europa, que la verdad todavía no hemos tenido la oportunidad de ir. Y vamos a empezar a abrir el mercado allá también. O sea que estamos con toda la ilusión de salir a mostrar algo nuevo, porque me voy, por ejemplo, perdón que tu nombre es Dando, me voy, pero es que fue también un gran cambio para nosotros. Me voy cuando empezó a sonar acá en Miami y la gente no lo entendía. En Chicago tampoco. Me subió un Uber en Chicago y me decían, ah, sí, porque me preguntaban qué hacía, viste que los suertes a canchar. Yo le decía, bueno, soy músico, vengo acá por primera vez. Ah, ¿qué cantás? Le poníamos la canción, me voy, y lo conocían, pero le sonaba rarísimo la canción, que me preguntaban qué era. O sea que es toda una novedad para muchos mercados. Entonces, el objetivo y el sueño nuestro es realmente empezar a meternos cada vez más. Estamos recién arrancando. ¿Vos sentís, Fer, que con el paso del tiempo cada vez hay que allonarse más rápido e ir cambiando más rápido el género y los ritmos para satisfacer las necesidades y los gustos del público que antes? Totalmente. Totalmente. Como si fuésemos una marca de autos o una línea de ropa. La gente cada vez es todo más estímulo, todo más rápido. Hay que saber adaptarse y evolucionar de una manera correcta y buena. También pasa con las relaciones, ¿no? Las relaciones duran cada vez menos, los novedazgos duran... Si antes duraban 10 años, ahora duran 2. Si antes la gente se casaba, ahora no se casan. La música es la cultura, ¿no es? Y responde a algo cultural. Entonces, hoy hay que saber reinventarse mucho más rápido. Los artistas pasan de moda mucho más rápido. Si te fijás, antes, no sé, los Rolling Stones, The Beatles, tenían un tiempo de moda, ¿viste? Que duraban 10 años y aún hasta hoy son leyendas y son... Pero hoy es todo mucho más rápido. Son modas, hacen cosas más rápido. La gente escucha las canciones. En un mes logran las canciones de 500 millones de reproducciones. O sea, que ya gastó. La gente no la va a escuchar más. Después de que baje, no se escucha más la canción y arranca otra. O sea, que sí. Va a un ritmo como que... Uf. Y también eso en un punto te motiva. Porque, ok, esta canción no gustó, no pasa nada. Voy a lanzar otra y ahí va mi esperanza de nuevo. Va toda mi fe. Fer, ¿cómo se lleva a Rombay? Y esto es una pregunta que abarca a todo artista musical porque es increíble el fenómeno que es esta tendencia del trap. ¿Cómo se lleva a Rombay con todo este fenómeno del trap y demás? ¿En algún momento piensan inclinarse algo de eso? ¿O sigue en fila su estilo bien latino, bien alegre y vamos por eso? No, el trap me encanta. Me fascina. Pero pienso que si yo hago un trap y lanzo un trap solo como Rombay, es una mentira. Claro. Nosotros no somos trap. Estaremos mintiendo, la gente lo capta enseguida, no le gustaría, no es creíble. Pero sí, en algún momento tenemos la oportunidad de juntarnos con un artista que sea el trap, entonces ahí haremos trap y emocionadísimo poder hacerlo porque me encanta. Escucho trap, yo escucho de todo. De verdad, escucho trap, escucho rock, escucho punk, escucho todo. Escucho brasileño, escucho lo que sea. Soy muy fanático de la música y de las cosas nuevas. Entonces el trap cuando salió era algo nuevo, era algo súper novedoso y lo sigue siendo. Entonces, vivo el latino, el americano ya está hace muchos años. Soy muy fan, muy fan de todos los nuevos artistas del trap y si en algún momento se me da la oportunidad de poder hacer algo con el show, es encantado. Pero no lo haría solo porque no es creíble. Bueno, ya para ir cerrando tenemos que hacer una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros entrevistados. Si te conseguirás un adicto al Wi-Fi. La verdad, y no puedo ser hipócrita y tengo que decir que sí, pero me encantaría que no, estoy tratando, mirá, de no hacer cuando me levanto, no prender el celular, desayunar, tranquilo, hacer las cosas que tengo que hacer y después prender el celular porque si no es como que estoy muy bueno. Pero no puedo ser hipócrita, la verdad que sí, que soy al teléfono del Wi-Fi y al internet y a las redes y a todo. Genial. Fer, espacio para promoción, redes sociales, temas, fecha, giras, lo que vos quieras decir. este es tu momento. Bueno, primero agradecerles por la nota, fue muy interesante, gracias por el espacio, me acaban de explayarlo bastante, fui con bastante técnicas en mis respuestas, sigo analizando ya todo esto de la música y de la evolución y todo eso hace ya varios años. Y nada, con toda la gente que estoy muy feliz, que hay rombay para rato, que estoy muy feliz por todo el apoyo que me dan a pesar de todos estos años que han pasado, que no nos han dejado simplemente en una moda, sino en una onda que perdura el tiempo y bueno, para los que no nos siguen en las redes sociales nos pueden seguir a través de Instagram como arroba rombay, nos pueden seguir ahí, siempre estamos al tanto de todo lo que nos escriben y nos comentan. Bien Fer, muchísimas gracias por la buena onda y gracias por atendernos a los Adictos al Wi-Fi. Gracias a ustedes, que sigan bien con el programa, tengan buenas tardes y algo arriba. Así pasaba Fer Vázquez por el aire de Adictos al Wi-Fi. Esto fue Adictos al Wi-Fi. No olvides de conectarte todos los martes de 16 a 17 horas por Radio Sónica Online. Enganchate a nuestra red, conectate a la Sónica y convertite en un adicto al Wi-Fi. Fin de conexión.